Se cumplía un año de lanzamiento de créditos que beneficiaron a más de 35.000 familias, créditos hipotecarios, allí estuvo presente por supuesto Cristina Fernández de Kirchner, la Presidenta de la Nación, pero claro, era un día difícil, muy difícil, y la Presidenta se solidarizó y se refirió a la tragedia de Trenes sin Castelar. No puedo dejar de mencionar en primer término mi solidaridad, mi acompañamiento y también mi dolor para las 3 familias que en lo que pasó hoy a la mañana, que no quiero ponerle todavía un nombre porque quiero esperar que la justicia determine exactamente qué fue, perdieron la vida, como así también a los familiares de todos los heridos, de los internados que están graves, y la verdad que además de la solidaridad y del dolor, también tengo que decirlo, siento un poquito de bronca e impotencia, porque la verdad que estamos poniéndole todo, no solamente en materia de muchísimos recursos económicos, inversiones, sino también en tiempo, en recursos humanos, y que pasen cosas como esta, la verdad que nos duelen a todos. Gracias.